Bueno, sí, al final del partido tan sufrido que hemos tenido, al final pues sí que nos hemos enterado que había pinchado el Atleti. Bueno, no dependemos de nosotros, pero vamos a ir a Coruña a ganar nuestro partido y luego a esperar. El Valencia no es ni mucho menos un mal equipo, es un gran equipo, tiene buenos jugadores, parejo maneja el centro del campo fenomenal, luego ha entrado André Gómez, o sea que tiene jugadores muy buenos, sí que es verdad que la primera parte lo hemos contrarrestado muy bien, hemos marcado goles y sí que es verdad que también se nota un poco a veces el cansancio de jugar entre semana, no es ninguna excusa, está claro. Ellos, como te digo, son buenos jugadores y también le han demostrado en la segunda parte que han dominado bastante. Bueno, está claro a dónde venía, al club que venía y sabía que era complicado, es jugar todo lo que yo quisiera. Está claro que cuando no tienes la opción de jugar, pues lo más importante es estar con el grupo, estar, bueno, ayudar en el grupo en todo lo que pueda y cuando hay una baja intentar hacer lo mejor posible. Pues la verdad que, bueno, ni en los mejores sueños hubiese pensado un partido así, pero para eso trabajamos durante las semanas con Luis Jobis y con los compañeros y, bueno, la verdad es que me voy muy feliz, aparte de, bueno, de mi actuación que queda en un segundo plano, sino por la victoria y porque queda un partido y somos el Madrid y vamos a luchar hasta el final. Está claro que va a ser difícil, ¿no? Como un equipo del Atlético de Madrid que sabes que le vas a hacer pocas ocasiones, las tienes que materializar y luego ellos tienen arriba también buenos contraataques, ¿no? Pero está claro que, bueno, somos el Real Madrid y tenemos que salir a ganar y estoy convencido que con la plantilla que tenemos lo vamos a solventar. Antes siempre hemos pensado que podía ser posible y ahora no va a cambiar. Tenemos en mente nuestro objetivo que es ganar siempre los partidos y ahora tenemos el último partido que tenemos que ganar también y, claro, tenemos opciones. Claro, tenemos que ir partido a partido. Sabíamos que para recortar los puntos iba a ser muy difícil, pero para poder recortar tenemos que ganar todos los partidos. Y ha sido así, con paciencia, con humildad, con trabajo, hemos conseguido recortar muchos puntos. Sí, Cristiano es un grandísimo jugador, el mejor jugador del mundo. Es un respeto, ¿no? Un privilegio poder jugar con él y, claro, estará muy contento por los goles, pero muy contento también con el partido y con los tres puntos. Sí, ahora tenemos una semana para pensar en el Depor y poco a poco, ¿no? Tenemos dos partidos, dos finales y tenemos que descansar, luego pensar en el partido de fin de semana que va a ser una final más. Pues muy fácil. He aprendido muchísimo con él. Hemos estado mucho tiempo juntos. Es un ejemplo de superación, de trabajo, de humildad, de capitanía, ¿no? Ha sido, he aprendido muchísimo con él. Muchos jugadores también que han estado con él, han aprendido de él. Tiene una edad ya de 30 y pico, pero el espíritu joven y eso a cada entrenamiento veíamos eso, ¿no? Y es claro que merecía el último partido como ha sido hoy. Ha sido espectacular, especial para el Veloz. ¡Gracias!